Si es que no te doy por perdida, si mato a nadie que es tu amor Si es que no te doy por perdida, si no te doy por perdida, si mato a nadie que es tu amor Si es que no te doy por perdida, si mato a nadie que es tu amor